Que trae el consejo de su palabra y que abramos nuestro corazón y si una palabra viene para nosotros, pues, démosle gracias al Señor y después, ya que ha terminado el mensaje, vamos a dejar nuestro hermano Pastor para que Él ore por todos nosotros. Dios le bendiga y gracias por estar en esta fiesta del cielo. Gloria a Dios. Mi hermana con nosotros. Y a vive, y a su nombre, gloria sea el Señor. ¿Cuánto tiene por una bendición ahora? Yo vengo por una bendición y a oír palabras de Dios, gloria. El Señor tiene para nosotros, amén. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Abramos nuestra Biblia en Primera de Corintios. Gloria a Jesús. Primera de Corintios 9, 14, después vamos a 16 hasta 17. Cuando tenga, gloria a Dios, me contesta con un amén, por favor. La palabra de Dios se ve en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Vamos al 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Al 17, hermano. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad a la comisión, me he sido encomendado, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pueden tomar su asiento, hermano. El Señor me ha dado como tema a esta, y a Dios, esta predicación ha sido, el Evangelio es poder de Dios. ¿Cuántos sabemos que el Evangelio es poder de Dios? El Evangelio de Dios es poder de Dios, poder de Dios para liberación, poder de Dios para bendición, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Sin el Evangelio no podemos hacer nada, ¿verdad? Porque necesitamos que saciar nuestra alma. ¿Y de qué la podemos saciar? De la palabra de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Ya no es tiempo de dormir, ya no es tiempo de decir, no puedo, de estar solo sentado, sino de predicar la palabra de Dios a toda nación. En la palabra de Dios dice, por tanto, ir y hacer naciones, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y si el Evangelio es poder de Dios, no tenemos por qué avergonzarnos, ¿verdad? Si el Evangelio es poder de Dios, no tenemos por qué avergonzarnos. Que cuando lo digan que somos, digámosle, orgullosamente somos cristianos. Porque si se avergüenza del Evangelio, en aquel día también el Señor se va a avergonzarnos. ¿Verdad? Te irá apartados de mí porque no te conozco. Porque así como tú desentraste mi palabra, yo también te desecho. Romanos 1.16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío, primeramente, y también al griego, amén. Gloria a Dios. Aleluya. El Evangelio es poder de Dios, hermano. Hay que estar orgullosamente de ser cristiano, de llevar la palabra de Dios. Y como le decían, no es tiempo de dormir, no es tiempo de estar así, de sin decir, decirle, no puedo, sí puede, hermano. Sabemos que por medio de la evangelización, por medio de la predicación, van a venir muchas salvas a los pies de Cristo. Por veces decimos, queremos ver las bancas llenas. Pero si no predicamos la palabra de Dios, ¿cómo las quiere ver bien entonces? Tenemos que ir y predicar la palabra de Dios, no teniendo miedo, porque el Señor los ha hecho más que vencedores. Gloria a Dios. Aleluya. Delebra a Dios porque Él vive, hermano. No hay que preocuparse cuando hablen de nosotros, cuando hablen mal por causa del Evangelio. En la palabra de Dios, gloria a Dios, aleluya, dice, en Mateo 5, hoy se dice, Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y no da clase de maldad contra vosotros, mintiendo. Pero dice mintiendo, porque si lo que hablan de ustedes es verdad, hay, hermano, ahí hay problemas. Gloria a Dios. Dice, bienaventurados cuando hablen de ti y vituperen. Mintiendo. Dice, gozaos y alegraos porque vuestro garardón es grande en los cielos. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, santo. Si vivimos en el Evangelio, tenemos que andar en luz y caminar de luz. Nuestro cuerpo tiene que estar reflejado y lleno de luz también. Amén. Amén. Y sabemos cuál es la lámpara, gloria a Dios, el cuerpo. El ojo. Porque si tu ojo, dice la palabra de Dios, porque si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Estará, gloria a Dios, lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, si tu ojo es malito, todo tu cuerpo va a andar en tinieblas. Hermano, hay que andar en el Espíritu, no en la carne. Porque el que anda en el Espíritu, del Espíritu va a hablar. Pero el que anda en la carne, en la carne va a hablar. Si andamos en el Espíritu, esto va a servir para edificación a mi vida y también para la suya. Pero el que haga en la clase, ¿cómo me va a ver edificación ahí? No me edifica a mí, mucho menos a usted. Gloria a Dios, aleluya. Santo. Gloria a Dios, aleluya. Nuestro cuerpo tiene que andar en el Espíritu, no en la carne. Porque dice que la carne no va con el Espíritu y el Espíritu no va con la carne. Porque esos dos no se llevan, porque no se pueden llevar. Gloria a Dios, aleluya. Poderosos el Señor. Gloria a Dios, poderosos. Hermano, por la misericordia de Jehová, estamos acá. Tal vez han venido y piensan que han venido porque quieren, no, es por la misericordia de Jehová. El Señor tiene un propósito para usted en esta noche. Tiene bendición para usted. Tiene bendición para cada uno de nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Si no fuera por la misericordia de Jehová, no estuviéramos en este lugar. Si por la misericordia de Jehová no nos hubiera alcanzado, no estuviéramos en este lugar. Tal vez estuviéramos perdidos en el pecado como antes estuvimos. Porque ahora pasamos de muerte a vida. De oscuridad a luz. Gloria a Dios, aleluya. Porque si el Señor nos ha perdonado de tantos pecados, tal vez de pornicación y adulterio. De tantas matadas. Porque están atados al yugo otra vez. Que el Señor los ha hecho libres. Libres para su alabanza. Libres para la oración. Libres para bendecir el nombre de Jehová. El Señor los ha hecho libres. Dicen libres. Libres pero para adorar su nombre. No vayan a creer que libres para andar como usted quiere. Tenemos que andar como el Señor quiere. Como la palabra de Dios lo dice. Ahí si usted no sabe cómo andar en Manuel es la Biblia. Si no sabe usted cómo andar, busca en la Biblia, descubrirle la palabra. Pero dice el Señor también que no quiere que su pueblo lea, sino que descubrirle la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Para que usted no pueda ser engañado. Para cuando uno venga y le hable de la palabra de Dios, aleluya. Y le quiera decir mentiras, pero usted tiene sabiduría. Usted le dio la Biblia. Y si él está en la mentira, pues usted lo sabe. Y no quedó con ese engaño con lo que el hermano le dijo. O quien sabe, quien se lo diría. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, ¿por qué necesitamos predicar el Evangelio de Cristo? Para salvación a todas esas personas que andan en el mundo sin, gloria a Dios, aleluya. Que andan en el mundo en pecado, que necesitan la salvación de Cristo. Porque sin la salvación de Cristo, ¿a dónde cree que va a ir a parar? Ya sabemos que existe un cielo y un infierno, una vida eterna, gloria a Dios. Yo no sé cuántos quieren ir para la vida eterna, pero yo me quiero ir. Gloria a Dios, aleluya. Dele gloria a Dios, hermano. Sabemos que el Señor nos ha dado autoridad. ¿Cuántos saben que el Señor nos ha dado autoridad? Autoridad para liberar. Autoridad para sacar demonios. Sí, hermano, para sacar demonios. Pero también la palabra dice, gloria a Dios, la palabra de Dios dice, tales generaciones no salen si no es con comer y dormir. No, hermano, con ayuno y oración. Todo lo vamos a conseguir con ayuno y oración. Lo que no puede con la oración, inténtelo también con el ayuno, porque eso es gloria a Dios. Puede todo. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso es el Señor. Todo lo puedo en Cristo, porque me fortalece. Todo lo puedo en Dios, porque me da la fuerza. Nada nos podrá detener a predicar la palabra de Dios. Aleluya. Porque si el Señor está con nosotros, todo lo podemos hacer. No hay nada imposible para nosotros. Si estamos en la mano de Dios, allá hay victoria. Pero si estamos fuera de Dios, ¿cómo hay victoria? Porque está fuera de la gracia del Señor. Muchas personas dicen amar a Dios, pero si lo amaran, dejaran de hacer el pecado. Dicen que creen en el Señor, pero no hay un arrepentimiento, sino que es solo de labios. Y si decimos que amamos al Señor y queremos alabarle, tenemos que hacerlo con hechos, no con palabras. Gloria a Dios, aleluya. Porque dice que el Señor ama al pecador, pero no al pecado. Gloria a Dios, aleluya. Él ama al pecador, pero no al pecado. El Señor llamó a los pecadores, al arrepentimiento, no a justos, porque justos no hay. Ni perfectos tampoco, perfectos solo el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso es nuestro Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Cristo, aleluya. Gloria a su santo, poderoso es nuestro Dios. Gloria a Dios. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Porque es necesario. Gloria a Dios, aleluya. Porque es necesario predicar la palabra de Dios. Aleluya. Hay que saciarnos, pero espiritualmente, no materialmente. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, el Señor los ama. Los ama tanto que por amarnos también. Gloria a Dios, aleluya. Él dio a su único Hijo para que muriera por nosotros en la cruz del Calvario. Gloria a Dios, aleluya. Y por esa causa es que nosotros estamos acá. Porque nuestros pecados han sido limpiados. Amén. Porque todo lo pasado ha quedado atrás. Ahora somos una nueva criatura en el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Si usted antes era borracho o hacía tanto pecado, que hablaban tanto de usted, ahora ya no lo hace porque está en los caminos del Señor. Y si estamos en el camino del Señor, ya no vamos a hacer lo mismo. Porque nuestra vida ha cambiado. Ya no va a ser igual porque el Señor lo ha limpiado. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, también tenemos que cuidarnos de los falsos profetas que ahora se están levantando hoy en día. Gloria a Dios. Si vemos en internet, ya no se predica la palabra de Dios y no se predica. Gloria es prosperidad, prosperidad, prosperidad. Dios es amor. Háblate dinero. Sabemos que Dios es amor, pero es también fuego consumidor. Gloria a Dios, aleluya. Porque si andamos delante en el camino de justicia y de verdad, aunque decía la palabra de Dios en la vez pasada que yo prediqué, decía, Gloria a Dios. Mi camino de justicia y de verdad. Aleluya, gloria a Dios. Mi camino de santidad, porque tenemos que caminar en santidad. Hermano, la venida del Señor se acerca. Y porque siempre decimos que el Señor está a las puertas. Porque está a las puertas. Porque la venida de Cristo se ha acercado. Porque siempre las personas se preguntan y dicen, ¿por qué hablan de la venida de Cristo tantas veces? Porque se ha acercado. Y porque necesitamos, gloria a Dios, aleluya. ¿Cuánto esperan al Señor? Yo lo espero, hermano. Yo no sé si se lo espera, pero yo lo espero. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso es el Señor. Nosotras estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Así como el Señor también venció al mundo, también nosotros podemos vencerlo. Porque en el mundo solo hay maldad, cosas que no edifican. Gloria a Dios, aleluya. Santo y poderoso. De la gloria a Dios, hermano y al Señor. Como les decía, hay que cuidarnos de los falsos problemas que se están levantando. Y quieren engañar a las personas, llevándolos por otro camino. Yo he oído tantas predicaciones. Y alguna persona dijo que ella no predicaba, sino que hablaba de sus éxitos. De sus discos que había vendido. Y eso no es de Dios. Por eso hay que cuidarnos de los falsos profetas. Por eso hay que cuidarnos. Porque están hablando mentiras y quieren hacer creer que ellos creen esta verdad. Al único que tenemos que adorar es al Señor. No tenemos que tener conciosos. Porque sabemos que nosotros, al Señor que nosotros salvamos, tiene poder. Aleluya. Que nos ha salvado. Que nos tiene en sus manos. Y si el Señor nos tiene en sus manos, no podremos apartarnos aunque queramos. Porque la mano del Señor estará ahí siempre. Estarás siempre cuidándonos. Porque el Señor tiene cuidado de ellos, de nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, en las luchas y en las pruebas tenemos que predicar la palabra de Dios. ¿Qué dice la alabanza? En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Solo se detiene para predicar la palabra de Dios. Solo nos podemos detener para eso, para predicar la palabra de Dios. Y ahí para ninguna otra cosa. Y cuando estamos agarrando la Biblia y hemos dicho, ahora voy a ir a predicar afuera. Voy a ir a tocar puertas y les voy a hablar del amor de Cristo. Somos muy pocos los que hacemos eso. Y los que no hacemos también. Inaventurados somos cuando vamos y hablamos de la palabra de Dios. Y aunque no lo oigan, pero usted está hablando de la palabra de Dios y no se va a sentir mal. Pero se va a sentir mal usted cuando vaya a predicar la palabra de Dios. Cuando vaya a hablarle a alguien, pero algo que no edificó su vida. Se va a sentir mal. Pero se va a sentir bienaventurado cuando vaya a predicar la palabra de Dios. Pero por causa del Evangelio y lo saquen. No va a importar porque vamos a ser bienaventurados. Bienaventurados más grande va a ser la gloria para nosotros. El galardón que el Señor tiene. Ya no hay que tener miedo a predicar la palabra de Dios. Hay que predicar la palabra de Dios en el trabajo, en la casa, donde quiera que usted ande. Aleluya, gloria a Dios. El Señor nos fortalece, hermano. Cuando pensamos que ya no podemos, el Señor nos fortalece. Él es el que está con nosotros. Siempre ha estado con nosotros. Tal vez no lo vemos, pero Él siempre está ahí. Siempre está ayudándonos. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Por tanto, hay que estar revestidos de la armadura de Dios. Para resistir al enemigo. Porque también siempre hablamos del enemigo. Porque no descanse de saberlo, hasta haberlo destrozado, hasta haberlo otra vez en sus manos. Pero Él se enoja cuando usted ha arrebatado esas almas de sus manos. Gloria a Dios, aleluya. ¿Y cuántos quieren arrebatar de las manos al enemigo? Gloria a Dios, las almas. Gloria a Dios. Se las podemos arrebatar yendo a predicar la palabra de Dios. Aunque ellos en el mismo momento no hagan reacción de gloria a Dios, de aceptar al Señor. Pero esa semilla se quedó adentro. Y a su tiempo va en su fruto a la voluntad de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Dele gloria a Dios, hermano. Porque es tu vida. Gloria a Dios. Como le digo, en Cristo somos más que vencedores. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, poderoso es el Señor, gloria a Dios, santo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, nosotros somos luz en el mundo. Luz de salvación. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, poderoso es nuestro Dios, aleluya. Santo Dios. Aleluya. Ya no hay que estar atados al yugo que estábamos atados antes. Sino que el Señor los ha hecho libres. Y si somos libres hay que predicar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Hay que ser la voluntad del Señor, no la voluntad de nosotros. Hay que llevar el Evangelio como es. Ya sabemos que el Evangelio no es fácil. ¿Quién dijo que el Evangelio era fácil? ¿Quién dijo que el Evangelio era color de rosa? Porque van a haber luchas y pruebas. Pero en el nombre de Jesús las vamos a vencer. Amen. Aleluya. El que diga que el Evangelio es fácil es porque lo lleva a su manera. Y llevar el Evangelio a su manera es fácil. Hace lo que usted quiere. Viene como usted quiere. Todo lo hace como se quiere. Como un día dijo mi hermano. Llevar el Evangelio medio sacochón es fácil. Pero llevar la palabra de Dios como es es difícil, pero no imposible. Aleluya. Aleluya. La palabra dice, gloria a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos quieren ver al Señor? Yo quiero verle hermano. ¿Cuántos lo esperan? Aleluya. 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 Pero hay que tener esa seguridad que esperamos al Señor y que los vamos a ir con Él. Porque si está dudando, póngase a cuentas con el Señor de ya. Gloria a Dios. Porque no sabemos el día ni la hora en que Cristo vendrá. Vendrá como ladrón. Gloria a Dios. Aleluya. Imagínense cuando un ladrón me entra a una casa, ¿no le va a avisar? Porque sabe que va a estar y que sea con un palo para darle. Aleluya. Aleluya. En un abrirte es cerrar de ojos. ¿Cuánto dura abrir y cerrar los ojos, hermano? ¿Pero de un segundo? Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Que adoramos a Dios. Aleluya. Poderoso. Gloria a Dios. Así dice la palabra de Dios. En un abrirte es cerrar de ojos al Señor de entrar. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Y tenemos que estar preparados, hermanos. Gloria a Dios. Preparados. Preparados, pero no solo de labios, sino con hechos. Es que la palabra gana no sirve. De labios no sirve, sino tiene que ser hecha. Cualquiera puede decir, yo voy a hacer esto. Pero no solo lo diga, sino que hágalo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. Hermano, el único que juzga es el Señor. Nosotros no podemos juzgar a nadie. No podemos juzgar como camina. No podemos juzgar lo de él. El único que juzga es el Señor con juicio, justo. Nosotros podemos juzgar a cualquiera. Pero dice que con la misma vara que me dices, vas a ser medido. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Pero hermano. Hermanos, somos la sal de la tierra. ¿Por qué, hermano? ¿Verdad? No es que seamos salados, sino que le damos el gusto. Amén. Bastante dicen. ¿Por qué dicen en la Biblia sal? ¿Por qué son sal de la tierra? Le digo, no vas a creer que porque son salados, sino que porque le damos el gusto. Gloria a Dios. aleluya poderoso Señor tenemos que predicar la palabra de Dios, no es porque usted quiera sino porque el Señor lo ha mandado como decía esto que aprendí en la gloria de Dios en el señal de jóvenes que el Señor no necesita nada de nosotros, sino que los ha mandado a predicar la palabra de Dios el Señor tiene todo en su mano el Señor puede hacer lo que quiera gloria a Dios, aleluya si hermanos nosotros necesitamos que predicar la palabra de Dios donde sea que andemos no importa si ande en otro país en otro lugar donde sea, no se olvide que es cristiano no se olvide de Dios porque el Señor no se olvida de usted aleluya Señor siempre está ahí siempre por veces nos olvidamos de Él en un momento pero el Señor nunca nos olvida siempre nos está viendo lo que hacemos si estamos glorificando el nombre de Él o estamos peinando por eso necesitamos que siempre pedir perdón siempre cuando nos alejamos del camino del Señor y dejamos un tiempo de venir también tenemos que reconciliarlos porque en ese tiempo que usted estuvo afuera pegó porque en ese tiempo que estuvo afuera hizo tantas maldades pero ni se acuerda tal vez pero tenemos que reconciliarlos otra vez con el Padre porque hemos pecado contra Él aleluya gloria a Dios bastante se alejan del Señor dicen un segundo momento pero son tiempos no hay que ser domingueros no hay que venir solo domingos sino que todos los días que pueda venir para todo el tiempo hay que hacer tiempo también para la iglesia aleluya denle gloria a Dios el Señor hermano porque Cristo vive como decía si andamos en el Espíritu gloria a Dios aleluya del Espíritu vamos a hablar en el Espíritu vamos a hablar pero si andamos en la carne vamos a hablar en carne y sabemos que lo que hablamos en el Espíritu va a ser para la edificación mía y para la edificación suya pero si hablamos en la carne no va a pedir edificación a mí ni a usted imagínese que tremendo gloria a Dios aleluya gloria a Dios aleluya gloria a Dios aleluya mamá el Señor nos ha hecho libres libres para adorar al Señor no tenga miedo y alabar al Señor gloria a Dios como siempre le digo no nos fijemos en los demás y si le cuesta hacer eso en las horas del culto cierre los ojos y alabe al Señor cierre los ojos y alabe al Señor denle la gloria y la honra porque así se le va a olvidar todo lo que estaba viendo así no ve como gloria a Dios anda ni nada gloria a Dios aleluya y cuando miremos a una persona que se sale de los caminos del Señor que ya no está perseverando no lo mire con más cara sino dale la mano y diga Dios te bendiga y Dios te ama porque muchos le decimos palabras que tal vez lo pueden ofender y por culpa suya tal vez ya ni viene mejor dele la mano dígale Dios Dios te bendiga Dios te ama y Dios quiere que vengas a los pies de Él otra vez que alabes al Señor como lo alababas antes que te entregues al Señor como te entregabas antes denle palabras de aliento no le den palabras para que salga corriendo gloria a Dios aleluya muchas personas hacemos eso y no nos damos cuenta del daño que estamos haciendo gloria a Dios aleluya hay que darle palabras de aliento para que puedan seguir porque esta voluntad del Señor no es la voluntad de nosotros nosotros intercedemos y oramos por ellos pero no nos podemos hacer que vengan ellos a la fuerza y la intercesión intercesión y gloria a Dios orando por ellos el Señor va a hacer su voluntad aleluya aleluya gloria a Dios gloria a Dios como decía mi hermano la salvación es del que el que corre y salta mucho menos el que brinca sino que el que tiene misericordia que va aleluya gloria a Dios santo denle gloria a Dios hermano Cristo viva háganse triste porque la decisión de Jehová ha llegado como decía los enemigos de Jehová están cayendo aleluya en esta noche se están rompiendo cadenas aleluya gloria a Dios en esta noche se están rompiendo cadenas aunque usted no lo crean pero el Señor tiene el control Él está rompiendo cadenas aleluya gloria las que los tenían atados ahora son rompidas en el nombre de Jesús todo aquello que nos ataba para alabar al Señor ahora son desatadas aleluya gloria a Jesús si usted antes era atado ahora es libre si usted estaba atado a las cosas del enemigo todavía porque aún estando gloria a Dios en la iglesia y siendo cristianos estamos atados al enemigo en pequeñas cositas estamos atados a Él todavía y si el Señor lo limpió no lo limpió por partes sino todo el cuerpo toda su vida espiritual la ha limpiado no ha limpiado por partes el Señor lo ha hecho salvo gloria a Dios no por partes sino todo aleluya aleluya gloria a Dios gloria a Dios hermano gloria a Dios gracias Padre gloria a Dios aleluya hermano hay que tener sabiduría sabiduría de lo alto como les digo sabiduría de lo alto para reconocer las cosas que no edifican ni las que edifican para retener lo bueno y desechar lo mal gloria a Dios aleluya yo no sé si es calor o es que el Espíritu Santo está llenando gloria a Dios aleluya santo aleluya como les decía en la predicación pasada aleluya que no es porque sea valiente que yo esté acá sino porque la misericordia de Jehová me tiene en este lugar porque todos decimos que predicar es difícil pero si estamos en el Señor todo va a ser más fácil porque tiene miedo de predicar la palabra de Dios si el Señor está con usted ¿qué encuentra usted? gloria a Dios aleluya no tenga miedo de predicar la palabra de Dios porque esa va a ser la edificación porque si usted tiene miedo de predicar la palabra de Dios afuera ¿cómo quiere que vengan personas al gloria a Dios al arrepentimiento? tenemos que predicar la palabra de Dios para que puedan venir las almas a Cristo gloria a Dios aleluya muy bueno muy bueno el tema que puso el hermano a los jóvenes ¿cuántos se acuerdan del tema? gloria a Dios aleluya unción poder y fuego ¿cuántos saben que hay unción y poder y fuego en los jóvenes? tal vez ahorita no lo ven pero esperes hermano gloria a Dios aleluya van a sacar hasta chispas de acá como dijo gloria a Dios es mi hermano aleluya pero esa es la voluntad del Señor nuestra nuestra el Señor va a levantar y restaurar una persona cuando Él quiera lo cual nosotros queramos aleluya si hermano aunque le cause de chiste pero así hermano el Señor va a levantar jóvenes con poder gloria a Dios ¿cuántos saben que el Señor va a levantar? gloria a Dios porque hay que declararlo desde antes gloria a Dios aleluya para que eso pueda ser hecho aleluya gloria a Dios gloria a Jesús ahorita miramos que pocos jóvenes nos estamos levantando pero espérese hermano espérese que ya vamos a ser levantados aleluya con poder y fuego aleluya unción poder y fuego aleluya gloria a Dios yo no sé si usted siente la gloria del 10% que nos está rando aleluya 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 eso nos ama hermano aleluya gloria a Dios y quiere que tengamos vida eterna gracias también el Señor castiga porque nos ama el Padre castiga a su hijo porque lo ama y no lo quiere ver mal así también el Señor gloria a Dios los castiga porque no nos quiere ver mal porque quiere que tengamos vida eterna aleluya pero por veces solo vemos las cosas malas no vemos las cosas buenas aleluya si hermano Señor castiga porque nos ama cuando vienen las pruebas y pensamos que no podemos llevarlas gloria a Dios decimos ¿a dónde estás Dios? no me oyes ya vio su vida como anda porque si hacemos la voluntad del Señor y andamos como el Señor quiere como decía mi hermano todo vendrá bien fácil porque está haciendo la voluntad del Señor pero cuando nos portamos mal y no queremos llevar la palabra de Dios y nos hacemos a oídos sordos ahí no le viene la consecuencia y por eso miramos que no viene gloria a Dios aleluya ese milagro rápido hermano hay que tener fe gloria a Dios ¿por qué fe? porque con la fe vamos a mover montañas aleluya porque todo lo que vemos imposible va a ser posible cuando le ponga las manos a un enfermo no le diga ay Señor si quieres lo puedes sanar y si no no hermano dígale en el nombre de Jesús está sano aleluya 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 pero por veces estamos dudando poniéndole las manos y sabiendo quien está con nosotros aleluya estamos dudando y decimos Señor que sea tu voluntad porque solo tú tienes fe no hermano al ponerle las manos le tenemos que decir en el nombre de Jesús está sano amén pero si estamos dudando ¿cómo va a venir ese milagro? tenemos que tener fe aleluya gloria a Dios fe para todo el Señor es primero en todo aleluya pero cuando viene el problema nos acordamos primero de los médicos nos acordamos primero gloria a Dios de las cosas de los servicios aleluya no vayos hermano sino que servicios no sé cómo decirla en español médicos gloria a Dios aleluya gloria a Dios ¿por qué no? ¿por qué no? gloria a Dios aleluya mi lengua se estaba hermano el enemigo no quiere que hable la palabra de Dios aleluya santo gloria a Dios aleluya ¿por qué recurrimos a las cosas materiales? ¿por qué no venir al Señor y pedirle? Él es nuestro abogado por excelencia aunque dice que siempre está ocupado pero los atiende aleluya gloria a Dios aleluya pero siempre nos acordamos de las cosas gloria a Dios de los servicios médicos dijo mi amado en vez de venir de rodillas gloria a Dios al altar de Dios y pedirle por este problema ¿cuántas veces los hemos puesto a orar por nuestra familia gloria a Dios que tal vez esté enferma no dice vamos y llevámonos al doctor para que ellos puedan hacer lo que pueden hacer pero ya intentamos ya intentamos hacerlo nosotros porque el Señor es poderoso el Señor gloria a Dios cuando Él estuvo a la tierra muchas sanaciones aleluya limpió al leproso ¿cuántos se acuerdan de su historia? aleluya hizo tantas sanaciones gloria a Dios aleluya poderoso nuestro Dios aleluya denle gloria a Dios Señor si queremos ver más bendiciones si queremos ver la gloria de Dios tenemos que esforzarnos por el que busca por el que busca haya y el que toca se le abrirá la puerta dice ¿verdad hermano? pero si no gloria a Dios no tocamos no se los abrirá si no buscamos no vamos a hallar ¿verdad que cuando se le pierde el celular y está sentado en el sofá rapidito está dándole vuelta así también busca la presencia de Dios aleluya gloria a Dios aleluya así como busca el celular para textear así busca la presencia de Dios y por veces ellos piensan que no pueden vivir sin el celular a su lado porque tienen que textear dicen ellos hermano las redes sociales son malas al Señor no le agrada si usted las ocupa para bien aleluya está bien pero nadie alguien las ocupa para bien es raro alguien que ocupe para bien en las portas de Facebook amén gloria a Dios no dan testimonio de lo que en la iglesia dan tal vez aquí se ven como santitos que no se mueven que ni hablan pero ahí en el Facebook si no hay como poner si no muero tenemos que dar testimonio de nuestra vida aleluya no hay como ponerse no van a creer que porque yo tengo lo veo sino que porque gloria a Dios se ve aleluya santo si muchos no ocupan el internet para cosas buenas para edificación sino para destruir su vida misma aleluya tal vez aquí los miramos que están sentaditos ahí que ni hablan como le decían y tal vez dicen unos parábamos como de ese alto ahí en el Facebook es cierto el mundo está tan corrompido que no haya como sacarlo de las cosas del Señor en vez de estar gloria a Dios metido en esas redes sociales estuviéramos buscando la presencia de Dios estuviéramos descubriñando la palabra para tener más sabiduría aleluya gloria a Dios gloria a Dios aleluya aleluya gloria a Dios al Señor hermano aleluya gloria a Dios aleluya poderoso nuestro Dios aleluya yo no sé si su Dios es poderoso pero en mí es poderoso aleluya el que ha sanado el que ha libertado el que los ha dado salvación aleluya aleluya gloria a Dios aleluya santo gracias por medio de esas redes sociales gloria a Dios han puesto el nombre de Jehová abajo algunos ponen el nombre de Jehová abajo y eso no tiene que ser así si el Señor tiene que ser exaltado aleluya mucho cuidado con lo que oímos y con lo que vemos porque con eso pecamos aleluya no todas alabanzas y coros son para el Señor dicen decir ellos que son para el Señor pero no los hicieron porque su testimonio lo están diciendo como le pusieron a un video en internet le dicen no todo el que diga Señor Señor entrará al reino de los cielos de primero la alabanza se oía bien como para Dios aleluya que estaban exaltando el nombre de Jehová pero donde se ve todo al final del video se ve un desastre uno se asusta y dice como es que puede poner el nombre de Jehová abajo si el tiene que estar gloria a Dios tiene que ser exaltado porque el nombre de Jehová es sobre todo un hombre gloria a Dios aleluya hay que usar las cosas materiales pero para edificación no para poner abajo su vida porque si el Señor nos ha libertado hermano para que están sujetos al lluvio otra vez para que están en el pecado otra vez que antes estuvo aleluya gloria a Dios santo gloria a Jesús gloria a Dios a Dios hermano le pido que se ponga de pie en el nombre del Señor gracias le vemos una oración al Señor para que sea el Señor perdonándonos de todo lo que hemos hecho de todo lo que nos ha traído edificación a nuestra vida de todo lo que nos ha robado la bendición oh Padre venimos Señor ante ti Padre reconozco Señor que soy pecador del Señor que no soy justo Padre celestial Padre pero venimos ahora en tu presencia Padre celestial para que seas tú librándonos Señor para que seas tú limpiándonos Padre oh Santo Aleluya Señor escribe nuestro nombre y libro de la vida otra vez Señor porque te fallamos Padre gracias Señor porque tú eres bueno y con misericordia has sido grande para con nosotros Padre gracias Señor bendice a tu pueblo bendice a tus siervos Padre en el nombre de Jesús Padre abre las ventanas de los cielos Señor manda bendiciones a tu pueblo gloria a Dios Aleluya Santo oh Padre en el nombre de Jesús Señor bendice a tu pueblo Padre auméntanos más la fe Señor para que podamos vivir la vida en santidad para que podamos caminar en justicia y en verdad como tú lo has mandado Padre ayúdanos Padre fortalecemos cada día para poder seguir Padre no estamos como buenos Señor sino como luchadores en tus caminos en el nombre de Jesús Señor gracias te doy Señor porque tú eres bueno porque tu misericordia ha sido grande porque por sí tu misericordia y yo no estuviera en este lugar que mis hermanos están juntos Padre pero tú has tenido misericordia de cada uno de nosotros Amigo que estás en este lugar hoy puede ser tu último día hoy puede ser tu última oportunidad Aleluya que el Señor te está haciendo Aleluya Amigo te invito que pases al altar porque el Señor te ama y quiere salvarte quiere limpiar tus pecados la iglesia orando por esas almas Aleluya gloria gloria a Dios santo no tengas miedo porque aquí está el Señor Él es el que te va a salvar el que saca del hoyo tu vida Aleluya gloria a Dios Señor Padre en nombre de Jesús en el nombre de Jesús te pedimos Señor que estas armas sean conmovidas por tu verdad Padre celestial en nombre de Jesús Señor tú nos deja cuadrar que tú siempre estás atento a nosotros Padre celestial a escuchar con Señor en el nombre de Jesús Señor gracias Padre porque eres bueno y para que tu misericordia sea grande este amor en nombre de Jesús gloria a Dios aleluya santo gloria a Dios Señor levanto mis manos aunque que tenga mil problemas levanto mis manos aunque no tenga fuerzas cuando levanto mis manos comienzo a sentir una unción que hace cantar mis manos comienzo a sentir unión cuando levanto mis manos cuando levanto a sentir una unión que me hace cantar unión levanto mi mano cuando levanto mi espalda cuando levanto mis manos comienzo a sentir unión 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 hace aleluya dame el otro las abetas están siendo rosa aleluya y y y llame que el espíritu de dios ya El En este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para todos volar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí, muévete en mí, muévete en mí, Dios está mi mente, mi corazón, en la vida de tu amor, muévete en mí, Dios está en mí, Dios está mi mente, mi corazón, en la vida de tu amor, muévete en mí, Dios está en mí, muévete en mí, aleluya, ako de Dios está en mí. ¡Que vive! ¡Y es tu nombre, valia sea el Señor, bendecido sea el nombre de Jehová, gloria en Dios! hasta que el Señor me ha ayudado le doy gracias al Señor porque gracias y no misericordia porque siempre se acuerda de nosotros y siempre sale al atento de nosotros aleluya yo entrego este tiempo a mi hermano pastor y mis hijos de Osambo aleluya gloria a Dios gloria a Dios denle fuerte un aplauso gloria al tema del pensaje en el evangelio es poder de la vida gloria al Señor y todo lo decía en el verso 18 cual es mi galardón también al hacer esa obra si no decía que predique vamos a leer ese texto para que gloria a Dios dice cual pues es mi galardón que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mis derechos en el evangelio gloria al Señor y el verso 19 por lo cual siendo libre dice de todos me he hecho siervo de todos para ganar dice a mayor número hay que predicar el evangelio gloria al Señor porque de cualquier manera a nosotros nos ha sido encomendada esta misión de predicar el evangelio de Cristo a todos aquellos hermanos que no conocen del Señor y esta noche tenemos un buen número de amigos que han oído las palabras jóvenes adultos que han escuchado que la venida de Cristo está cerca y el mensaje usted mira a todos estos niños aquí alabando a Dios todos ellos tienen un entendimiento claro de lo que están haciendo en este lugar están esperando Jesucristo amén mira a todos los pre-adolescentes los jóvenes ellos tienen un concepto claro de la razón de estar en este lugar que Cristo viene a levantar su iglesia y yo estoy seguro que los amigos también saben que Cristo viene pronto que no hay tiempo que esperar amén no podemos estar fuera o quizás pensando que a lo mejor Dios haga una misericordia en el último tiempo no hay que entregar nuestras vidas al Señor Él nos ama con amor eterno y por eso es que usted está viendo este tipo de milagros de los niños pareciera que son profesionales en lo que desarrollan negocien con el director ¿verdad? con el director un niño bien tierno y gloria a Dios porque están creciendo en este en este conocimiento gloria al Señor y nada nos va a apartar sabemos que de a ellos van a ser los predicadores de las escuelas aquí en este sector ellos van a ser los predicadores de todos los de su camada porque los jóvenes traen jóvenes Dios bendiga a las jovencitas que están ahí gloria al Señor que quizás por primer mes están en la iglesia en el cielo con el gran Dios pues es el salario entre el salario todos estamos nosotros para seguir siendo gente hermano que vive y no sabe ni para donde va Cristo a través de su palabra nos enseña un camino un camino que Él quiere llamarnos a la salvación a la vida eterna y esta noche pueden echar manos a la vida eterna esta noche es una buena oportunidad la iglesia en este lugar no es una religión vean como se pueda creer a la iglesia aquí en este lugar tiene nombre ahí en el salario porque vean la ciudad requiere que tenga nombre pero en sí la iglesia es el centro de predicación del evangelio de Jesucristo para salvación ese es el propósito de Dios vean y yo invito a todos los amigos esta noche que abran sus corazones que le den la oportunidad a Jesús que sea el dueño de sus vidas que les perdone sus pecados amén y puedan hoy mismo tener el sello que Cristo da para que ya no sean propiedad del pecado propiedad de las fuerzas de las tinieblas y por qué no decirlo verdad propiedad de quien somos cuando no tenemos a Cristo amén pero cuando Cristo viene a nuestra vida Él se hace dueño de nosotros la Biblia dice a los suyos vino pero los suyos Israel el pueblo judío no le recibió pero todos los que le reciben los que creen en su nombre a eso les da el poder de ser hechos hijos de Dios y yo digo a los amigos esta noche pueden salir de este lugar siendo verdaderos hijos de Dios porque no todos somos hijos hay alguien aquí que diga yo quiero hoy entregar mi vida a Cristo póngase de pie pase a este lugar vamos a orar por usted el tiempo corre y es necesario hermano que nosotros corramos a nuestra salvación ya no hay tiempo que perder el tiempo es corto gloria al Señor entregue su vida a Cristo ya no endurezca su corazón yo digo a Pablo y a su esposa el código era el código Gracias.